Gracias. Pues bueno, en estos tres años que llevamos se han plantado sobre unos 30.000 plantones de almendros. No es mucho, pero es el inicio que espero que no quede ahí y que vayamos potenciando poco a poco desde las instituciones, desde los grupos de acción local. Y sí, desde aquí quiero hacerle una petición, ya que tengo aquí al diputado Antonio Labrador, nuevo diputado de Desarrollo Rural de Diputación, buena persona, en que de la entidad pública, que en este momento es la que tenemos aquí, pues hacerle un llamamiento que tengan en cuenta un poco… Hace ya dos años tuvimos unas conversaciones para unas posibles ayudas, si se podía, en un momento, para la compra de los plantones, en que se lo haga transmitir tanto al presidente de Diputación como a su compañero, el diputado de Hacienda. Yo creo que necesita también esto, vale tener ilusión, estar convencido de lo que estás haciendo, pero lógicamente una pequeña ayuda financiera es muy necesaria, porque en estos momentos no tienen ningún tipo de ayuda por parte de los emprendedores que están haciendo. Por mi parte, nada más, agradeceros, como os he dicho. Paso la palabra a mi amigo Nacho, Ignacio Alonso, presidente de ADECOCIR. Y vamos a dir a unas palabras pocas. Hola, buenos días. Bueno, como bien ha dicho Chema, tanto desde ADECOCIR como de ADECOCIR procuramos y trabajamos por las zonas rurales, nuestras zonas de… Tanto en la Comarca de Cielo Rodrigo como de Arribes. El tema del almendro, hace tres años, cuando empezamos con las primeras jornadas, que a mí me sorprendieron porque yo tampoco conocía mucho sobre el almendro, ¿no? Y ahí hablábamos de que incluso con tres hectáreas, sembrando tres hectáreas, podía ser una alternativa económica, un complemento económico a final de año. Y bueno, ya sembrando más, pues por aquí sé que hay entre el público alguien que ha sembrado más. Espero que le salga bien y que sus ingresos sean sustanciosos, ¿no? Me comentaban también Juan Manuel que el tema del almendro en esta zona ya es, si tiene su arraigo, en la zona de la raya, ¿no? Porque lleva ya unos 300 años. O sea que, yo no, pero vosotros conocéis más el almendro. Ahora ya, con las jornadas técnicas tanto del año pasado como las que van a abrir este año, vamos todos un poco aprendiendo, ¿no? Nuevas formas de cultivo, nuevos... O sea, cómo tener almendros que ya no tienen tanto riesgo a las heladas, ¿no? Con la floración tardía y tal. Bueno, poco más que decir. No sé, le paso la palabra al diputado. Bueno, a continuación nos va a dar unas palabras Antonio Labrador, diputado de Desarrollo Rural, por diputación. Darle también la bienvenida a ese nuevo cargo que acabo de coger hace cuatro días, con toda la ilusión, como me imagino con todos cuando empezamos. Espero que esa ilusión continúe para siempre. Seas bienvenido a nuestras comarcas y con nosotros, con los grupos de acción local, yo por los dos que estamos en este momento y los cinco que creo que formamos, vas a tener la colaboración que quieras en todo momento. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por las palabras. Gracias a los dos grupos de acción local, en representación de la Diputación de Salamanca. Pues es un honor estar aquí hoy con vosotros. Yo también soy alcalde de un municipio, de San Esteban de la Sierra, un municipio parecido a Saucelle. Por lo tanto, también conozco cómo trabajan los grupos de acción local. También en mi ámbito profesional me dedico a la asesoría laboral, fiscal y contable. Por lo tanto, también conozco un poco de qué me está hablando Chema. Cuando quiere que la Diputación siga apoyando a instituciones, a los nuevos empresarios que quieran apostar, como en este caso por el almendro. Y desde Diputación, pues lo que tengo que comentaros es que en estos momentos estamos trabajando en un proyecto, que es el proyecto Crecer, que tiene como objetivo la creación de redes de cooperación empresarial en los entornos rurales transfronterizos, en el sector agroalimentario, gourmet y turístico, que para su ejecución ya se ha realizado la caracterización en la zona de intervención con las comarcas de Vitigudino y Ciudad Rodrigo, y es un plan estratégico de actuaciones. A partir de estas actuaciones previas, en fechas próximas, se van a iniciar los programas de calidad y de innovación tecnológica y competitividad para pymes individuales, que se concretan, entre otras medidas, en la implementación de las pymes de ambas comarcas de los programas de incorporación en la gestión de aplicaciones cloud, de vigilancia competitiva y de comercialización digital. Aprovecho la ocasión, ya que estoy aquí hoy, para invitar a las pequeñas empresas de la comarca de Vitigudino y Ciudad Rodrigo a participar en este proyecto y beneficiarse de este programa. En fechas próximas, se realizará una convocatoria de selección para las empresas. Paralelamente, también me gustaría apuntar que el tema del cultivo del almendro no es un tema ajeno para la Diputación de Salamanca. Consciente de la relevancia que puede tener para la diversificación de la producción y como fuente alternativa de los recursos para emprendedores de nuestra provincia, la Diputación, desde hace dos años, en colaboración con los grupos de acción local, viene desarrollando un proyecto bajo la denominación Almendros Vivos. La Diputación finanza este proyecto a través de un convenio en el que prevé la posibilidad de que los grupos de acción local puedan promover y ejecutar proyectos y programas que tengan por objeto la dinamización y desarrollo de los respectivos territorios, destinándose para ello a la cantidad de 19.000 euros, de un total de 59.900, que se conceden a los grupos para financiar estos proyectos y otros gastos. Concretamente, los grupos de acción local, ADEZOS y ADECOCIR, iniciaron el año pasado el proyecto que comentaba con anterioridad, Almendros Vivos, con unos resultados reseñables que hoy, en nuestras jornadas, seguramente quedarán definidos. Por lo que a mí respecta, tomo nota también de todas las propuestas que me hacéis. Como él dice, acabo de aterrizar, llevo dos meses, pero eso no significa que tenga que dejar las cosas de lado. Para mí siempre es un placer que haya alternativas. Me gusta compartir las experiencias de todos los territorios, sobre todo cuando combinan tantas diversificaciones, como es el emprendimiento y también la fuerza que pueden tener los grupos de acción local, que constantemente están en colaboración con todas estas personas del territorio, para poderles apoyar. Desde Diputación, como sabéis, estamos trabajando líneas y estrategias de empleo. Ayer finalizó una estrategia que era para el autoempleo y el fomento del empleo, que abarca para todos los municipios menores de 20.000 habitantes. Son oportunidades que yo también las he vivido con clientes de mi empresa y pueden ser también, aunque no suelen ser, grandes cantidades económicas, pero vienen a suponer unos 10.600 euros para nuevos autónomos durante dos años, que cubren todos los gastos. Lo importante es ir combinando unas acciones con otras. Desde Diputación también se establece que estas líneas sean compatibles con otras, porque a veces tenemos el caso de que viene un emprendedor y tiene que elegir entre unas ayudas y otras, y a veces incluso se le puede denegar con posterioridad. Entonces, lo importante para mí creo que siempre es el hecho de que si un empresario se instala en un municipio, pues que no por la burocracia administrativa, pues luego no se le pueda conceder una ayuda. Por lo tanto, pues capto vuestro mensaje agradablemente. Es un placer compartir la jornada con todos vosotros. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Antonio. A continuación, toma la palabra José Francisco Diego, director provincial del ICE, Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias, Chema. Muchas gracias a los coorganizadores de la jornada, a De Cocir, Nacho, a Dezos, Chema. Muchísimas gracias, diputado. Antonio, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Saucelle por acogernos en la jornada que tenemos hoy aquí. Yo voy a ser muy breve. Desde el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, del cual soy el director territorial en Salamanca, lo que queremos es darle las gracias por, primero, por organizar conjuntamente este tipo de jornadas, cosa que ya es un buen precedente, y, segundo, a ustedes, pues un poco por interesarse por este tipo de jornadas. Esta jornada, desde ICE, desde la Junta de Castilla y León, la englobamos dentro de un programa que llamamos Centratec. Es un programa a través del cual queremos llegar con cuestiones técnicas, científicas y tecnológicas a lo que son los sistemas de producción normales, tanto primarios como secundarios. Tenemos jornadas de diferentes tipos, a diferentes niveles, pues el sector del mueble, una jornada específica de digitalización, pues en este caso la jornada es muy concreta en el ámbito del almendro y lo que queríamos era llegar con cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas a los que realmente están produciendo cuestiones de almendro y esperamos que sea de su interés. Se ha planificado una jornada tocando un poco desde lo que pueda ser la parte general de cultivo del almendro en cuanto a selección de especies, a hablar de subproductos del almendro, a hablar de temas concretos de fertilización en el almendro. Lo que queremos es eso, es poder llegar con palabras lo más llanas que podamos desde el ámbito técnico, científico y tecnológico a los que son realmente la gente que está trabajando cultivando almendro, un cultivo que en esta comarca, en la comarca de Ciudad Rodrigo, pues está teniendo tanto tirón y, bueno, pues esta selección de variedades que se está haciendo en la comarca, la cooperación y colaboración entre la gente que está produciendo almendro, la ilusión que tiene la gente que está plantando almendros, pues seguro que todo esto llegará en un futuro a que haya unas colaboraciones, incluso cualquiera sabe, hasta en posibles colaboraciones en comercialización. Ojalá lleguemos a ese punto en algún momento en el cual se puedan plantear ese tipo de iniciativas. Desde el Instituto de Competición Empresarial de la Junta de Castilla y León, lo que podemos ofrecerles, el sector primario en el que estamos, después comentaremos brevemente, pero cualquier cuestión relacionada con investigación, desarrollo, nuevos proyectos, nuevos procesos, nuevos servicios que puedan ser necesarios, estaremos intentando ahí darles apoyo e intentar buscar la financiación que puedan necesitar para ese tipo de proyectos. Igual, si en algún momento pudiera ser necesario, todas las cuestiones relacionadas con internacionalización, creo que podemos dar el soporte adecuado para ayudar a internacionalizar las cuestiones, que tengamos la suficiente masa crítica, el suficiente producto para poder llegar a mercados exteriores. Y ese es un poco el resumen de lo que yo quería transmitirles. Muchísimas gracias por su presencia y nos tiene aquí después para cualquier cuestión que puedan necesitar. Muchas gracias a todos. Gracias, José Francisco. A continuación, le paso la palabra a la alcaldesa de Saucelle, en Carna, y también pedirle perdón, que tendría que haberle dado lo primero, las gracias por las instalaciones y por la cooperación con nosotros para hacer estas jornadas. Muchas gracias, en Carna, aunque sea tarde. Hola, buenos días. Gracias. 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 Bueno, pues te invito a que también entres en esto, sé que de cosas de cocina sabes mucho, que empieces también con el tema del almendro. Darles las gracias y que tome la palabra, porque verdaderamente, como dice en Carna, fue con nosotros el impulsor de tanto la feria que se está a celebrar como de las jornada, como de las jornadas que en estos momentos estamos desarrollando. Bueno, pues, es un atropello esto, ni me lo esperaba. Nada, darles las gracias a todos por venir. Principalmente, quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los gerentes, tanto de Cocil como de Adezos, y a sus presidentes por hacer coincidir con esta feria que, como todos sabéis, en los pueblos todo cuesta mucho, y unar el ayuntamiento con, en este caso, la Diputación Junta de Cocil, Adezos, para nosotros es un respaldo muy importante para el ayuntamiento y para nuestro pueblo. Y a Nacho y a Chema, pues, que sigáis trabajando por los almendros vivos. Nosotros seguiremos con tanta fuerza como hasta ahora haciendo ferias y reivindicando un producto que es nuestro, que es de Arribes, que es de nuestra comarca, y, sobre todo, que hay que pelear porque sea un producto certificado y un producto que no sé de qué manera la Administración podrá darle esa fórmula que todos impulso, pero creo que la enmienda debe ser un producto de Salamanca certificado y, si se tiene una nación de origen, mucho mejor que mejor, porque eso va a ayudar a que creo que valga más y creo que sea más conocida y sea una garantía, como ya la es, de una calidad espléndida que no hay en… Hay pocos días en España. Y aquí en Salamanca tenemos que potenciar y seguir trabajando por eso. Simplemente a todos los asistentes, gracias. Conozco a mucha gente de la que está aquí que han trabajado mucho por que esto siga la sala adelante. Empezamos hace tres años con los almendros vivos y fue una buena iniciativa de ADEZO, Silla de Cocir y hay que felicitarles solamente por esta iniciativa. Y nosotros, como ya les repito, gracias al nombre del ayuntamiento, en nombre de mi alcaldesa, gracias por permitirme dirigirme a todos vosotros. Gracias. Bueno, pues por parte nuestra no va a haber más palabras. Yo creo que la inmensa mayoría lo que quieren es oír a los técnicos para las dudas que puedan tener y para los conocimientos que puedan adquirir. Gracias a todos vosotros por acompañarnos y quedan inauguradas las jornadas. A continuación ya empezará Juan Manuel, gerente de ADEZO, y empezarán los técnicos a desarrollar todo el tema de conferencia. Gracias. Gracias.